Les cuento, ahora nos vamos a Jalapa. El reblandecimiento de tierra debido a las intensas lluvias pone en riesgo una zona de viviendas en la que habitan, imagínense nada más, 250 personas. Está uno durmiendo, pero está uno con el temor. Bueno, yo estoy con el temor, ese temor de que si se va a caer el edificio, se va a sumir, o se nos va a venir, o sea, no sabemos, entonces pues no queremos que pase a mayores. Sí estoy asustada porque cuando llegaron los de protección civil dijeron que teníamos que desalojar el departamento, bueno, aquí el edificio y que cuantos vivíamos. Esta es Jalapa 2000, una zona en donde los vecinos afirman hay 250 personas en riesgo por algún deslave. Nuestras vidas están peligrando, ya que en días pasados ya ve que hubo lluvias muy fuertes y deslaves aquí en Jalapa 2000. Se oyó un trueno en la madrugada, se cayeron árboles, el piso se está deslavando y se está acercando cada vez al piso de nuestras casas. Ya hemos solicitado ayuda desde hace meses porque este deslave data desde hace meses, entonces, pero no tenemos respuesta. Y arriba igual está por descajarse una buena parte de tierra. Entonces, hay niños que están corriendo peligro. Entonces, yo creo que es el momento que sí pongan las autoridades aquí atención a todos los vecinos. Consideran que las autoridades no les dan garantías en caso de desalojarlos y enviarlos a los albergues por el riesgo que existe con el COVID-19. Y ya vi las imágenes de los albergues, joven, está cama con cama, pegadito. No sabemos qué medidas de higiene, qué aire vamos a respirar, porque en las noches no vamos a dormir con cubrebocas, vamos a dormir pegados con pegado y con personas desconocidas que no sabemos qué hábitos tienen. Los vecinos insisten en que las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, realicen alguna obra que realmente garantice que su patrimonio y sus vidas no estarán en riesgo. Para Imagen, Roxana Aguirre.